¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy es enfrente del equipo de Atlas en contra de Nekaxa. Crack, deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los rojinegros vencerán a Nekaxa. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito, activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de estos videos, ya que traemos la Liga MX y lo más relevante, en torno al mundo deportivo. Así que, crack, suscríbete. Y bueno, cracks, continuamos con la actividad sabatina. Y el día de hoy el equipo de Atlas recibe en cancha del Estadio Jalisco a los Rayos del Nekaxa. Este partido se jugará a las 5 p.m. hora del tiempo del Centro de México y corresponde a la jornada número 13 del Torneo Guardianes 2020. Y bueno, amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros, dirigidos por Diego Coca. Llegan a este partido con una victoria en calidad de visitante en casa de los Bravos de Juárez. Por 1 a 0. Llegan bastante motivados, con ánimos de sacar los 3 puntos y seguir sumando puntos en la tabla general para alcanzar puestos de repechaje y después alcanzar puestos de liguilla y calificar directamente. Y es por ello que hoy contra el Nekaxa tratarán de sacar los 3 puntos. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de Nekaxa, equipo que la jornada pasada visitó al equipo de Pumas en Ciudad Universitaria y en esa ocasión logró rescatar el empate quedando 1 a 1. Y ahora, amigos, le toca visitar el Estadio Jalisco para buscar su mar de nueva cuenta. Cracks, ambos equipos están fuera de la zona de repechaje y no han tenido las actuaciones que hubiesen deseado al inicio del certamen. De hecho, tanto Zorros como Rayos cambiaron a sus entrenadores buscando un mejor funcionamiento. En el caso de Nekaxa, el profe Cruz no ha podido levantar el paso de su equipo, mientras que el Atlas, Diego Coca, ha mostrado cierta mejoría por lo que es ligeramente favorito para llevarse la victoria, sin tomar en cuenta que tiene el factor de local. Cracks, actualmente el equipo de Atlas se encuentra en la posición número 13 de la tabla general con 13 puntos, mientras que los Rayos del Nekaxa se encuentran en la posición número 17 de la tabla general con 9 unidades. Y bueno, amigos, dicho todo esto, el partido entre Nekaxa y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Easy TV o Aficionados o bien Cracks, si no cuentas con este servicio, no te preocupes, ya que puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, no olvides pegar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y bueno, amigos, nos vemos para un próximo video.